La petición que han hecho sobre todo de parte de la oposición, el Partido Nacional para interpelar en este caso al jefe de las Fuerzas Armadas, hay algunas reacciones también a través de las redes sociales, entre ellos el de Rixi Moncada que ha pronunciado o ha posteado lo siguiente, el Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y romper la Constitución, violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, por apoyar la ley de justicia tributaria que manda a pagar impuestos a las 10 familias. Y la presidenta Xiomara Castro compartió el tuit con el mensaje de la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, en donde asegura que la moción para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas pretende desestabilizar al gobierno, la mandataria texteó de manera puntual, golpe de Estado nunca más. Pero además también Maribel Espinosa escribió, lo reitero, estoy en contra de cualquier moción de interpelación al general Roosevelt, la oposición no debe de darle ninguna excusa a Mel para desestabilizar al país y romper el orden constitucional, Las Fuerzas Armadas tienen el deber de mantener el orden constitucional e impedir su politización, porque las Fuerzas Armadas deben de mantenerse al margen de toda politiquería, ya que su misión es impedir que los politiqueros pongan en peligro la democracia, escribió. Añadiendo a la vez, porque las Fuerzas Armadas deben de mantenerse al margen de toda politiquería, ya que su misión es impedir que los politiqueros pongan en peligro la democracia, remarcando esta situación que ella ha exteriorizado a través de la red social X.